Oh my ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para otro lado! ¡Quita! Pueblo no, patada que se me traje Estoy aquí en la cabeza Me traje el otro Joder No me dejan saltar Yo le he creado Hostia, lo acabo de pillar, es de los tres cerditos Juan, aceptale, imítale Hostia, esto es verdad ¡Naru! ¡Salta! Toma Un cabezazo la acaba de meter ¡Voy, que voy, que voy! ¡Alejó! ¡Adiós! Ya se la ha roto ¡Quita! ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado ya? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Qué? ¿Hemos ganado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¡Eh, hola! No, ahora esperamos Oye, no me dejan saltar Ahora viene... Eh, a ver Un segundo A ver, tú, cara Ven aquí Ya, ya, ya Aquí tengo unos ojos bonitos, ¿eh? Eh, cara Me intento... ...que reconducir ¿Por qué? ¡Que voy, que voy! Para ti no hay que reconducir Claro, pues soy un perro, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! No, es que... No, es que... No, es que ya tengo la chaputa ¡Hala! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero esperad Vamos a esperar por Antonio Ya, ya, ya Antonio, viene ahora Policía, abra la puerta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que me voy por aquí Que no, que la tabla es para doblar esto ¿Quién es el verde este? Hay que doblar las... Las cosas esas Hay que doblar esto Hay que doblarlo, sí ¿Seguro? ¿Quién es el verde? Ah, es... Yo creo que esto es para pasar aquí, eh Que no, que el palo es para doblar esto Yo creo que esto es para pasar aquí Yo creo que esto es para pasar aquí Y nada Au, me acabas de pisar la cabeza ¿Qué sé? Ah, no se dobla ¿Eso es como el coño de doblar? Guau Vale, ahora empuja para... Por un lado ¡Paya, para allá, para allá! Pero... Es que... Yo estoy fuertísimo Yo lo doblo con las manos Ya está ¿Has visto? Ahí está, se ha pasado Es el perro, es el perro Que está Primero el perro, hombre Con tu respeto, coño Uh, uh, uh Que alguien me... Que alguien me tire, que alguien me tire Que alguien me tire ¡Prime, prime! ¡Arriba! Dale, dale, dale Voy, voy, voy Ahí Eh... ¿Fui? Sí Porque es el otro tonto ¡Ah, lo tengo que tirar para atrás! ¡Adiós! Ah, hay que tirar una piedra Hay que tirar una piedra Hay que tirar una piedra para verla, esto Tengo un poco de llevar Venga, bájalo Bájalo ¿Se va a comprar por bájalo o qué? Pero yo soy tonto, eh Has quitado las puertas Pero... Pero vamos a ver Bájalo Mira, Juan Mira, Juan Vamos a hacer ahí... Joder, dada ¿Se ha visto? Policía Espérate, cae tu perro, Juan Ponle policía A ver... Una piedra, nada más atrás Oh, oh, oh ¡Policía! Vale, con esta amarilla hay que levantarlo Con la palanca, eh Sí, es con la palanca Tira Una, dos... Ahí va, ahí va, ahí va Es palanca, es palanca Ahí No, pero al otro lado Ahí, pero no Es por otro lado Ahí, perfecto No, no, pero al otro lado ¡Ah, no! Tienes que levantar el gancho ¡Pringaos, que seas un springaos! Queda la palanca esa No, no, no Venga, quita la palanca, te requiento De hecho, mira, voy a cogerlo así para que no lo vamos a... Bueno, pues vale, pues salto y echarle ahí. Oye, hijo de puta, que te matamos, te lo digo. Ábreme, hermano, compañero, ábreme. Que no puedo, que lo estoy intentando. Eh, vale, vale. Mira cómo me ha pasado. Mira el caos. Me volvió a cerrar. Oye, me habéis cerrado, Juan, ábreme, hermano, tío. Ahora, vamos. Ábrele, coño. Libertad. Oye, el titán a los ojos, ¿viste? Puta. Nada. Ha de coger este carrito. Yo, 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 el perro, el perro. Ah, ¿esto dónde está gente? Un tos. Ah, es para allá. Un tos. Ah, no, para allá. ¡Policía! Dino, dino, dino. Que no, que está ahí arriba. Es aquí arriba. ¿Dónde? Espérate que lo veo. Ahí, ahí, ahí. Ahí arriba, ahí, ahí. Ah, vale, 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 vale. Ahí, yo voy, lo veo. Lo veo, lo veo. A ver, lo veo por aquí no. Depatere de furthermundo que me acerque. Ahí. Perfecto. Un momento. Vale, bien, bien, bien. A ver, cerdo que te lo ha carga. Vale, ¿ahora que hago? No, cerdo que te lo carga. Aquí está Fastír with me. Contraseña. 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 chocolate con fresa perfecto adelante chocolate con fresa hola por favor de 1-1 si de 2 esta sola pero esta mierda para que entonces sal de aqui hola aquí venden donuts de paja donuts de paja que me meten dentro del ojo aaaah tío socorro ah esto es suyo oye un ropa de aqui no funcionaria un ropa de aqui no funcionaria un ropa de aqui no funcionaria que esta? hay que traer aqui raposo trae del carro chicos trae del carro adelante guayo esto ya me esta ajustando abrid aqui la puerta que hay que traer el carro voy voy vamos ahi vamos a donde? feo eres muy feo gracias la carro pa que? pa subir alli arriba y balancearse en las lamparas ah a donde? a donde? a donde? aqui aqui pegadito pegadito de casa agente por favor quita el medio agente agente que no es el caballo que quita el medio a por culo peste que da la gente muévelo muévelo que haces aqui? que no podes me pese ahora mismo que me deje aqui ah bueno a donde voy a dejar el carlo este de mierda ay pero sueltame aqui pegado la casa Pero a ver, gente, ¿qué es que te muevo en el carro? ¿Cómo? Si te puedo colocarlo. ¿Qué tal aquí? ¡Hijo de perra! ¡Mejórtame, perra! Oye, ¿cómo es que me de perra? Un perro, ¿eh? Me voy a respetar a mi lado, ¿eh? ¡Me junte! ¿Qué hacéis ahí dentro? Los tres cerditos. Es el lobo. Pero espera, de uno en uno, de uno en uno. El cerdo es para arriba y para abajo. Pero me cago en tu puta. Yo soy un troll, yo soy un hater, te siento. ¡No! ¡Suelta! ¡Métele una hostia al cerdo! ¡No es bueno! Al cerdo. Puta cerdo de mierda. Reki, Reki, eh, eh, a un sol con los chetos, ¿eh? ¿Qué chetos? ¿Qué quieres soltar? ¿Qué quieres soltar? ¿Qué quieres soltar, tío? ¿En mi caso, tío? ¿Qué no, tío? ¿Qué quieres subirlo ahí arriba? ¿El carro allá arriba? ¿Cómo se vea el carro allá arriba? ¿Por qué no? Hay que... ¡Pero me cago con las lámparas estas de aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No! ¡Lol! ¿Y el carro? ¡Hola! ¿Estás seguro que hay en las lámparas? ¡Ay! ¿Quieres seguir con las lámparas? Yo creo que no llego, eh? No, no te pierdes nada, John. No te pierdes nada. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Nierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Casi me pasco! ¡No llego! ¡Dale! ¿Qué decías, Juan? ¡Hacércalo, perro! ¡Hacércalo! 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 ¿Dónde está ese? ¡No me he balanceado bien! ¡Uhh! 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 ¡A la policía! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Ah, no! ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Aquí! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡Hala! Buenas noches! Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Una de acá! ¡Una de acá! ¡Una de acá! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué has hecho? Antonio, ¿te invito? ¡Lily, ¿qué has hecho? ¡Eh! ¡Puta de un segundito! ¡Puta de un segundito! ¿Qué le has liado? ¿Cómo que he sido yo? ¿Qué le has liado? ¿Qué le has liado? ¡En línea! ¿Qué le ha liado? ¡Lily, qué le has liado! ¿Qué le ha liado? ¡Ahí va! ¡ ¿Cómo que he sido yo encima? ¿Y el carro? Y la has agarrado y la has arrastrado A ver, chicos, los comento, estoy en tele, ¿vale? Yo también he sido en tele Pero me obligan a decirlo para que lo sepáis Que va, que va, ahí va De vuelta A ver, ¿donde coño estáis? ¿Qué es este? Hostos, era Antonio, apareció con nosotros porque ya... Nos adelantamos ¡Quién me ha cogido ya! ¿Quién es? ¿Quién es tu? ¿Quién es? Soy Tom Mira, te has quedado, me he enganchado Ayudadme, perro, ayudadme Abrime la puerta Antonio, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Mostra tú, me ayudaba a peorar o qué? ¿Este quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es el perro? Está en la pared Fue así insultar, eh No Rekki, suéltame Tira, tira, Rekki, tira Eres tú el protegido Tira de miento Tira, y será de verdad Pero suéltate Tira, tira, tira No, de verdad ¿Cómo coño abrimos esto? ¿Cómo se abren las cerraduras? A ver, a ver, hay un cantao Eh, mirad atrás, mirad atrás, que te he dicho a Hitler ¡Hostia! ¡Hay Hitler! ¡Me amores! ¡Hostia! ¡Hay Hitler! Oye, ¿cómo has configurado eso, tío? Que yo voy de puto blanco ¡Mueve la colita, pum! ¡Mueve la colita, pum! ¡Toma, toma! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿cómo hacéis eso, cabrones? Hay que romper esto, eh Hay que romper esto, eh Hay que romper esto ¿Cómo hacéis eso? ¿El qué? Dime ¿Cómo hacéis eso, bailar y todo, tío? ¿Moviendo todo? ¿Pero cómo? ¿Para arriba o para abajo? ¡Claro, así, para abajo! ¡Toma, toma! ¡Tenéis que traer el brazo derecho! ¡Tenéis que traer el carro aquí, donde el puente! Bueno, ¿en el puente? ¿Qué pasa, negro? Voy a la tela, tío ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Están subiendo ellos! Bueno, voy a coger el carro este, por si acaso, en el puente Ah, ¿dónde está el puente? ¿La rubia aquella de la falda quién es? ¿Dónde, quién? ¡Yo! ¿Tú también estás ahí, tía? Ah, estamos... Oye, pero... ¡Que se cae de cabeza! ¡Pero el conductor del carro es el perro! ¡No! ¡Hijo de presa! ¡Qué cabezazo ha pegado! ¡Escúchame, que hay que mover el carro este entre dos personas, eh! ¡El perro, que empuja! ¡Ven para acá, ven! ¡Mierda esta! ¡Dime la gente, un momento! ¡Está aquí en ello! ¡No, pero hay que empujarla aquí arriba! ¡Ocha, que se dobla, que se dobla! ¡Antonio, ayúdanme aquí! ¿Cómo? Ahí, ahí, para acá, para acá Fuerte, fuerte, empuja Ahí, 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 perfecto ¡Para, para, para! ¡Para! Me había quedado sin batería los cascos ¿Qué hacéis con el carro, tío? Yo no sé, tío Ha sido Juan, Juan Deja de trolear, tío ¿Qué ha sido yo? Tu puta p... Así que ha sido Venga, Antonio Coger el carro, coger el carro Ya voy, ya voy A ver, mira, Antonio, si tú miras para arriba, ¿vale? Con las manos A mí, a ver, mira para arriba, mira, ¿eh? Mira, haz aquí, y después mira para abajo Toma, ahí, ahí, bien, bien Gracias Venga, salta Otra, otra Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, mierda! Pero que falta el carro, chicos El carro lo hacemos, ¿no? Guarda costa, guarda costa 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 Necesitamos rescate marisimo Pero hay que tirarlo más para dentro A ver, a ver, el H50, el H50 Hay aquí un sospechoso Hay un cerdo Por favor Val, ¿te quieres bajar del carro? No, porque hay que tirarlo más para abajo ¿No? ¿Y de ahí lo vas a tirar? Claro Mira el cual, mira el cual Salta, salta, salta para abajo, salta para abajo ¡Ay! Hasta luego, ¿cuál? ¡Ah, que aquí no me caigo! ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí pillado! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no! ¡Mosta, me está aquí pillado, Mosta! Mira, tengo la mano en la nuca, estoy tomando el sol ¡Pucha, carajo! ¿Hulla, en serio, tío? ¡Mosta, la que has liado, tío! ¡No, yo no sigo, tío, yo no sigo suelto A ver, empuja para acá, Toño, aquí ¡A Toño, que me ha empujado, hijo de perra! ¡Ale, hop! ¡No! ¡Hostia! ¡Gilicollas! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Hace bien, hace bien! ¡Hace bien! ¡No me ha ganado el culo, pervertido! Pero, eh... Mira que espaldazo me he pegado, tío Me está agarrando el culo, le voy a anunciar ¡Eh, que tal! ¡Eh, que tal! ¡Eh, que tal! ¡Eh, que tal! ¡Ah, ya sé lo que pasa! Si el carro cae del todo, se reinicia, pero es que se quedó encallado como una esquinita en una piedra, hay que echarlo para la derecha, para la derecha, cojo el higiro para la derecha. Como si fuese fácil, te ha clavado, eh, se ha movido, lo ha movido yo. Eh, se está moviendo, ¿quién es? Antonio, me caigo, ahí va. Vale, ya estoy enganchado en el carro, eh. Tira, tira, tira un poco. Vamos, vamos, mi niño. Un secuestro, dice. Un secuestro. Recuerre, recuerre, me dice por aquí. Aquí. Ves, aquí puedo. Quedarme. Que va, que va, se mueve, no, no se mueve. Hay alguien baja aquí y me ayude. Ya voy, ya voy, voy a saltar, voy a saltar. Me reinicio, hoy va. Hay que saltar en plan al carro y del carro a enfrente a la izquierda. Ya se, ya se, ya se. Te quedas de pie ahí. Mira el perro y la playa arriba. Que os lo pasáis bien, eh. ¿Cómo estás ciudadano, oye? Me quieren saltar. Si yo y el ciudadano. Saltar ahí. No, 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 no. Casi. No, tío. ¡Quita! ¿Pero qué es esto? Oye, mira este que me lleva. Nos vamos de paseo, claro. ¿Que me lleva? Nos vamos de paseo, claro. ¿Que me lleva? Abrazao. Eh, 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 eh. Eh, que me lleva. Ya le ha lio el puto monstruo, tío. Yo no sío, tío. Venga, que podemos. Yo no sío. De verdad que yo no sío, eh. Dale ahí, dale, dale ahí. Ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos mis niños. ¿Que va a estar? No se mueve ni para atrás. Lo dejo encallado. El único sitio en el que se podía encallar, eh. Manda cojones, tío. No, tío. Es que nos echa por ahogarnos. Lo siento, de verdad. No quería hacer esto. ¿Que haces? Hostia. ¿Que ha pasao? Ahí está. Los dioses, los dioses. Se ha ha iniciado. Los dioses. Alabar a los dioses. Alabar a los dioses. Admin abuse, admin abuse. Corran solo. A ver, Antonio. Hostia, que me metió. De abajo del carro. Jajaja. 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 Cójelo ahí. Vamos pa'ca, vamos pa'ca. Venga. Perro, quítale medio. Ah, hay que ir pa'lante. Pero gira, 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 gira. A ver. Es pa' atrás, es pa' atrás, coño. Esto es mejor que... No, esto es mejor que lo lleve uno. De esta vez. Ve, ve, que lo llevo yo. Que yo, que yo tengo muchas peticias con esto. Jajaja. Jajaja. A ver. El perro es el conductor. El perro está tocando el culo. Ayuda. Suelta. Venga, va, despacito, despacito, despacito. A ver. Me está pegando la pistola, mira. La pistola. Despacito. No, por ahí no. Por ahí no. Derecha, derecha, derecha. Ahí, derecha, derecha. Derecha, derecha. Quítalo. Pero quítalo. Aquí, contra aquí, contra aquí. Hostia, que me he metido abajo otra vez. Venga, pi, 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 pi. Tepapi, tepapi. Soy yo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no, 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 no. Despacito, despacito. Despacito, despacito. 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 No. Ahora, ¿qué? ¿A dónde tiene que ir? Ahí, quieto, 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 quieto. Les cobraba mucho con una espectro por más grande. No, no. Pero, Mostra, quieres quedáramos ya, coño. Pero que yo no estoy haciendo. No. Que yo no soy. Ahí, quieto, quieto, quieto. Que está todo el lado de Antonio, eh. No, yo no soy. Es imposible salir ahora, macho. Ahora que podemos pasar... Eh, ¿quién lo pasó? ¿Quién se lo pasó? Juan, ayúdame, Juan. Suéltame, perro. Suéltame, perro. Adiós, chavales. A ver, ¿queréis quitarme la planta? A ver, ¿queréis quitarme la planta? ¿Quedes quitarme la planta? A ver, ¿casa tú? Estoy. Hola, cariño. Hola, buenas noches. ¿Qué haces? No me recibo. No nada, amigo. Pero, Reki, mira. Como me toca tocar los pujones, te reviento. ¿Cómo lo puedo moverme? ¿Cómo que no te puedo mover? Ahora sí, no podía. Ah, vale. Me lo llevo. ¿A dónde va esto? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí puedo. A ver, a ver, a ver. ¿Llego o no llego? Yo no veo. Ay, casi. Hay que volverlo a coger. Hola, ¿quién me pasa la habitación? Venga, venidos conmigo. Hombre, de cenar no. ¿Queréis cerveza? Ya lo tengo. ¿Queréis cerveza? ¿Qué? A ver, mira. A ti. No, no, no. Tienes que cogerlo por el extremo. ¿Me ha intentado el hoyo? Eh... No, no, no. Pero cogerlo por la puntita. Ahí, ahí. ¿Cómo se hace? Espérate un momento. A ver cómo se hace. ¡Quítate! ¡No me toques el culo! No, tienes que invitar a Juan. Juan. Me ha infectado la mano. No, aún no. Tienes que invitar a Rocío. Ahí no llega. ¿La invito? ¿Ya? Claro. Sí, la tira ya. En mitad. Mira. ¿Dónde coño estáis? ¿La tengo o no la tengo? Ley seca. Ley seca. Ahí tiene. Ese, ese. El de los muñecos monkeys. Ayúdanme a tirar, que no muero. A ver, arriba. El de los muñecos monkeys. El de los muñecos monkeys. Antonio, tírate el agua. Tírate el agua. Mira, mira, aquí, cara sola. Casi. Hostia. Ahí. Cristian. No, el palo. Hostia. Hostia, en toda la cabeza. La cabeza. Me toca. Me toca. Suelta. ¿Pero qué haces con el palo? Suelta. Suelta, suelta, suelta. Si no hace falta el palo. Que si, tiene que ser desde el extremo. Suelta. Que tú no llegas. Suelta. Suelta. Déjame intentarlo. Si caes, no. Quita, quita. No, suelta. No, no, no. ¿Dónde vas con el barril, Antonio? No, el barril no. Deja, subí, no. Quítase, quítase a los dos, hombre. No, quítase. Mira, quítase a los dos, hombre. Mira, quítase a los dos. Dale, dale. ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Eh? Cojo el palo, cojo el palo. A tomar por favor. Me toca. Toma. En la espalda. ¿Dónde estás, Rocío? ¿Qué? ¿Dónde estás? Suelta. Que tiene que ser desde el extremo. Pero me quedé suelta ya de una puñetara, ¿ves? Ah, sí. Es tu marido, ¿eh? Soy yo. Me lo llevo. Quítale aquí. Quítale aquí. Mira el monta, mira el monta. Pero si... Monta, me va a arrancar el cuello. Monta. ¡Mierda! Pensé que había enganchado. ¡Hotias! Soy palo. Pero escuchadme, así no terminamos, ¿eh? A todos estos. Que están preparados. A ver. A ver, por turnos. Venga, vamos, venga, vamos, venga. Ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto. Lo llevas al revés. Lo llevas al revés. ¿Qué haces? Me toco el palo. Vais al palo. Mira. Mira. Así se hace. Sí, ya no. A ver, ahí, ahí, ahí. Va bien, va bien, va bien. Castigado. Castigado. A ver, a ver. Estoy, 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 estoy. No. 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 Hostia, Juan. Míralo, qué suerte tiene el cabrón. Ahí voy. Ahí voy. Te voy. Ahora. Venga, Antonio. Vamos, vamos, Antonio. Hola. Hola. Me he caído. Me he caído. Oye, Antonio. ¿Puedes andarte, por favor? Espérate, que voy otra vez. Si, espérame. Si es que me he caído al suelo. Por dios. Macho. Antonio, ven contigo. Me he caído. Vamos, Antonio. Vamos, vamos, vamos. Casi. Ay, socorro, socorro. A ver, Antonio. ¿Cómo está vos? Ayúdame, muestra. Dame la mano. 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 Ahora, ¿qué hago? Columpiate, Antonio. Que voy para allá, eh. Oye, agente, que voy yo. ¡Antonio! Venga, me columpio, eh. Nos columpiamos, eh. Una. Vengo aquí de la cabeza. Es igual. Tonto. Dos. Joder, no te muestra. Y tres. Una. Perdón, perdón. Vení a vender. No, no. A columpiarnos, a columpiarnos. Venga, vamos. A ver, a ver. Derecho. Porra, que me vais a arrancar el brazo. Antonio, tuve tu suerte ahí. Soporno. Balas pegadas. No, el palo. El palo. Si que es normal. Si que es lógico. Que nada hay. Que todo enganchado ahí a mí, tío. Otra vez. Suéltame el pal, hombre. Pasa el perro, pasa el perro, coño. Pero que... Pero que... ¿Queréis salir? ¿Queréis salir del puto? A ver. Seguimos... Alante. No. No. Sal ahí. Mira el mot... A ver. No, aquí está la niña. Soy nuevo. Soy nuevo. No, 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 no. Pero espera. Sal ahí. Sal ahí. Se tira. Para, para, para. Si no, no. Si es que no es oído. ¿Estáis seguros que es por ahí? Ya. Vuelve, colita. Vuelve, colita. Vuelve, colita. Ahí está. Ahí está. No, no, no. ¿Estáis seguros que es por ahí, chaval, eh? No, no, no. Estoy... Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. ¿Qué? ¿Por ahí dónde? Porque lleva el brazo en la espalda, tío. No, yo no soy... No, yo no soy... Vuelve. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Mira qué pasa que lleva. Hostia, hola. ¿Qué tal? Ya se lleva el palo. Chavales. Mira la cola. Antonio, tíete el agua. Antonio, tíete el agua. Vérate, vérate, voy. Eh, que necesito un hamster ahí en la rueda. Que alguien devueltas en la rueda. El perro, el perro. El perro, el perro. Agárrate, agárrate. Agárras el palito. Pero ya la he queñado, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? Pues si no pasa nada. Nada, necesitamos más gente en la rueda. Tienes que ir agarrando. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. El palito, el palito, el palito. Esto lo pagáis, ¿no? Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Vale, el esclavo es el rey, ¿no, entonces? Sí, el perro. El hamster, ¿no? El hamster es el perro, ¿no? Venga, más, más, más. El perro. El perro. Es que está, es que está. Espérate, espérate, que ya voy. Uy. No, me cayó. Baja para abajo, baja para abajo. Oye, ¿y yo qué? Estoy, llegué. Vale, vale, salta al agua, salta al agua. Tú la mano bajo la enfalda. ¡Al agua, al agua! Rocío, puede saltar, ¿eh? ¿Qué agua? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ahora qué? Madre mía. Hostia, son los que ya están todos. Rocío, ¿dónde estás? Aquí detrás. Te veo. Mira el puente. Pero puedes saltar, Rocío, para que vengas aquí. Ya lo sé, ya, pero estoy intentando escalar la pared. Perro, perro. Perro, perro. Ver aquí, perro, perro, vamos. A ver, por ahí no creo, eh. Esto. Aquí habría hecho, sí. Sí, aquí habría hecho. A ver. ¡Policía! ¡Policía! ¡Abre la puerta! ¡Policía! ¡Policía! ¡Tiene la guanda! 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 ¡Toma! ¡Nos hemos llegado! ¡Y el cubro! ¡Hola! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Tiene que tirarte por el tobogán este! ¡Esperate! ¡Esperate! Por aquí, por aquí. ¡Histias! ¡Ja! ¡Pues no! Hay que poner el barril, Cleo, eh. ¡Ah, no! ¡Arriba! ¡Ah! ¡El barril, el barril! ¡El barril, el barril! ¡El barril, el barril! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Que vaya rodando a poder ser! ¡Que vaya rodando! ¡Tirate por ahí! A ver, muestra, tengo un plano. ¡Rodando, eh! ¡Rodando! Oye, mi niño, voy. Es especial. ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yo leo, yo leo, yo leo! ¡Yo leo, yo leo, yo leo! ¡Ahí, ay! ¡Ahí bendito! ¡Ahí, ahí, mi, mi, mi! ¡Cogedlo, cogedlo! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, coge! ¿Qué ha pasado? ¡Quíita! ¡Quíita! ¡Ahí, ahí, ahora sí! ¡Va hilando salsa! ¡Bailando salsa! ¡Eh! ¡Pero, porca! ¡Pero que me has tirado! ¡Antonio Gardez! ¡Salvadnos! 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 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tiene, lo tiene! Venga, venga, ayudando! ¡Ayudando, coño! ¡Ayudando! ¡Ayudando! ¡Socorro! ¡Ayudando! ¡Ayudando! ¡Que no puedo subir! ¡Así, así! ¡No, que no! Venga, Antonio, que te puede Venga, Antonio Bueno, pues caemos los dos juntos, Antonio, caemos los dos juntos ¡Hostia! ¡Hostia! Dale, perro, dale Oye, tío, tome, dale, tío ¿Otra vez estamos aquí? Sí, ahora salta para arriba, vaya Pues mira, Antonio, mira, así, salta, salta, salta A tomar por culo No, 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 no Mierda, a ver, esto tengo que conseguirlo yo No, no, no Venga, vamos a saltar por otro poco Venga, que llevo carretilla Balmotilla, que no Ahí va Que voy, que voy Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, perfecto Va, siguiente No, no, no Ahí está, va, siguiente Venga, vamos Venga, vamos para arriba Arriba, eh Vamos para arriba valiente A esta vez Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Hostia, tío, tío, tío Este bollazo más pegado, tío Qué bueno Desde cuando lo hace, lo hace directo Pues mira, desde junio puede ser No, 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 no En Twitch lo hace por... Oye, tío, abre la puerta, cabrón Mocha, no seas cabrón, tío, Mocha Mierda, me ha liado Se lo ha ido Adiós No, 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 suéltame Antonio, tiene que saltarnos para que llegue al final Mira Suéltame No Pero Juan, espérate Que se va a caer Leili, lo siento Agarrarme la cabeza Agarrarme la cabeza Cristian No, no, no Agarrarme la cabeza Suéltame la cabeza No se tire Ay, ay, si, si, si Ayuda, moncha Ayuda, moncha, moncha, ayuda, moncha, que se cae Moncha Moncha, que se cae Mocha, que se cae Tiene que te tire Que está el moncha abajo Venga, os mirad de arriba No sé quién es No sé quién es Venga, venga, vamos Arriba Soltarse Soltarse de la pared Soltarse de la pared jajajaja le van a arrancar los pelos venga ahi vamos cristian que me van a dejarlo de la pastilla no 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 ostia ostia ha tomado polvo chavales venid por aqui mira de enfrente el castillo es por aqui por donde por aqui por aquí. ¡No! ¡No, tío! Acabais de tirar. ¡Dame el mando, tío! Perro, perro, mira para arriba. Me van a cagar en mí hoy. Perro, mira para arriba. Sí, tengo un canal de YouTube. Eh... ¡Ahora! Tío, ¿qué has hecho? Pero tío, has tirado arriba. ¡No, no, no! ¿Qué ha sido? Ha sido mi hijo. Que estaba jugando él. Por aquí, tío. A ver, el pequeño. ¿Os abro la puerta o no os abro la puerta? El Cristian ha sido. Cristian, ven aquí. Nada, ya no, ya se lo he quitado. Le he dicho que no, que digo que me van a echar de la partida, por favor. Otra verde ese no, eh. Otra verde ese. No sirve. Digo. Ech. Independiente... Me han perdido. ¿ nicho? Aacta. No. Opov. Qu couch verdad. Man, que me diga siempre con ningún dérame interconnected. Un segundito, vamos a Discord Ehh, rafting ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito, vamos a llegar ahora ¿Qué pasa? 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 No sé si esto no puede ser Saca ahí otra vez No, no, esto no es seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esta noche ¿Qué característica tiene tu PC? Mi PC es 1i5, 1060 Y es lo que te puedo decir No tengo más datos La verdad No te voy a mentir No soy el No sé mi PC como es No es malito Tampoco me lucío Están aún las cosas, tío Que es la comunidad alma 3 Que vayan tirando TS por ahí, ¿sabes? TS por ahí Ahora voy a tener que, yo creo que voy a tener que dejar de streamerar, tío Porque ¿Qué onda? ¿Quién ha entrado? Hola, hola ¿Puedo jugar al Human for Flat? Estamos jugando, sí Pues eso, estamos aquí ¿Por qué no hablas? No, no, es que el servidor de alma 3 no lo pueden tirar Eso directamente Está claro Pero el TS que a lo mejor no tiene tanta seguridad De verdad, sí Ese es el rollo Ese es el rollo Ese es el rollo ¿Qué onda? Ya funciona, ya funciona TS3 ¿Ya funciona? Cuidado a ver cuando se vuelve a caer O sea O sea O sea Bueno Conectado Hola Hola Acabillado de canal Hola ¿Qué? Hola, buenas noches Escuchame ¿Qué? ¿Hay alguien de por aquí que tenga el TS de Alpha Gaming? ¿Y por qué lo hice de Alpha Gaming? Porque tenemos aquí para allá ¿Qué ha pasado? Porque tenemos allí uno Un administrador Que se está haciendo pasar por mi hijo Ah, sí Entrando a los sitios y Pues tú se va a dejar el directo, ¿no? Bueno, chavales Pues aquí voy a dejar yo mi directo hoy ¿Tú sabes con esto de directo, Antonio? No, lo voy a mutear ahora un momentito Y ahora Sí, voy a mutear yo de mi directo Y ahora probemos Un segundito ¡Gracias! 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 El perro subió, el perro, el perro Va así, joder ¿Y esto hubo coño? Tiras al agua, hombre, tiras al agua Chaval, perro, chaval Es un puto agua Me tiro al agua ¿Esto cómo va? Hay que coger esto, ¿no? Buing ¡No, no, no! Que voy Vámonos, Rocío Vámonos, que te llevo Sí, vamos pa'l agua Ana, ya estamos con ellos Que ya han avanzado, ¿ves? No hay nada como que vaya uno primero, ¿eh? Bueno, pues Vamos, vamos, claro Derecha, derecha, derecha ¡Ah, no, 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 no! ¡Para, para! Izquierda, izquierda, izquierda Ven, dame la mano, no tengas miedo Ven aquí Danos la mierda Danos la mano Ahí Juntos Sepárate Sígalo, sígalo, sígalo Eh, me estás secuestrando, me estás jodiendo el cuello Vamos, vamos, aquí, aquí Suéltame perros Suéltame Suéltame ¡Ja! ¡Ah, ah! Jajaja Jajaja Ay Jajaja 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 Suéltame, suéltame Jajajajaja Jajaja Que suña Y ahora, ¿para dónde es? Por aquí para allá arriba ah no para aquí cuesta subir esta bustecita me cago en mi el repechito es que la mala me libera esta piedra para allá para adelante mira 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 Aidy corre WALA DIOS Que pedrada que pedrada ¿Que VAMOS? que no Que pedrada porfavor y como sumimos ahora No se Se puede se puede O AQUI otra vez No critian como se hace pa´ subir cuál es mirada la puta commandments a mira atrás no no la puta ah vale vale la puta chicos que no puede subir que adios me cago en la puta el perro esta cogiendo carrerilla pero mi Dios que he puesto la rampa no 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 que resbala la piedra chicos para abajo he puesto la rampa Juan mira abajo ahí perfecto si se cae para el lado no es listo chicos he puesto la rampa ya es aqui eh muy bien muestra muestra tambien se cae soy un profesional yo si si yo lo voy a ver este Juan cabrón no me voy a llevar hasta aqui monta monta venga tírame eh para ver si me subo eh para abajo dale suelta pero apaga no joder subia los pirules esto no funciona eh esto no funciona no esto es tiratero no 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 hijo de presa ahi esta toma venga venga cara venga cara venga cara venga cara que dice quita el medio quita el medio quita el medio vamos hijo vamos marmota no hijo de puta eso de un lado eso lo detes eso lo sube ay ay venga eh que yo lo tiro eh no no 看到ani Vamos, vamos, ¡no! ¡NO! Te das muestra Te das muestra, no vente conmí Assassin's Creed ¡Mire cómo va escalando, mire cómo va escalando! Te has portado mal, no muestra, te has portado mal, vente conmí Yo esto como se gira ahora No va ¡Coma cabrón! ¡Hostia, cómo se ha colado! ¿Lo paso o lo intentais? Es que me la llevo Pásalo, pásalo, vamos Antonio Soy yo, soy yo, soy yo Que te la llevas, que te la llevas, que te llevas a cada puta Ya, ya, ya ¿Queréis que lo pase o lo intentais? Antonio mejor no lo escuchais Ay Carones, me seco Te la llevas haciendo Ay No, arriba Parece una piñata esto con los brazos para arriba Es que no podían pasar porque estaba cerrada la otra puerta Amigo Se esta liando un roll, me esta diciendo ¿Eh? Se esta liando un roll ¿Un roll? Si Pues no lo se Ahora vengo chavales, voy a mutar directo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no